Bien, siguiendo con más informaciones y atento también a todo lo que es la obra pública recorriendo distintas comunidades, vamos a ir a San Jerónimo Sud para compartir con ustedes en imágenes todas las obras que se están llevando en el cementerio local, en la necrópolis local, estas obras, remodelaciones, obras también en definitiva como el sistema de veredas encaradas totalmente por la gestión comunal. Buscábamos por ejemplo lo que tiene que ver con el tema de veredas, se está haciendo todo un sistema de vereda nueva llevado justamente con baldosas que se van a utilizar, que se están utilizando, estas baldosas que se llaman Blangino, aproximadamente van a ser unos 90 metros, casi 100 metros de estas baldosas Blangino. Para graficarlo un poco a la gente de San Jerónimo son las mismas que están colocadas en la plaza central, en la plaza de los juegos y han comenzado ya en esta jornada con la colocación de la misma. También nos decían que todo lo que es la parte de la fachada, todo lo que se hace a mantenimiento, está pensado en darle un retoque nuevo, si bien ya se lo ha hecho ahora todo lo que es la parte de ingreso aquí en la necrópolis, y también lo que es la parte de estabilizado de calles, el tema de estacionamientos. Nos decían la comuna que si los tiempos acompañan ellos tienen pensado poder reinaugurar este sector hacia el primero de noviembre, que tiene que ver justamente con el día de los fallecidos, justamente de los santos fallecidos, entonces se va a tomar tal vez este día. Todo está atado también a que se pueda llegar. Pero bueno, un poco mostrar estas imágenes, realmente esto va a quedar bien en lo que hace a la parte de ingreso, ya que no tenía, es allí o tenía una vereda muy obsoleta, podemos decir que ya había quedado obsoleta. Así que bueno, han comenzado ya estas obras. Reiteramos imágenes de la localidad de San Jerónimo Sud, obras que se están llevando en la necrópolis local.